nuestro día más gente personas que llegamos al gasolín vamos a ir a vender un poco de scrap encontramos un poco vamos a tratar la llena otra vez a tratar la llena de scrap jugamos allá con un amigo en belvia, llevo un nuevo motor, transmision y todo tenemos que llevar y ya pasamos otro tallercito, le dieron roaders y todo y pasamos a los furnish ya nos levantamos un buen bolso, aquí estamos poniendo gasolina si verdad te da día a día, nos estamos abriendo otro día más aquí en esta urban yangua a quien nos estén atacando y todo otra vez, vamos a hablar otra vez, seguí hablando de eso gente este narcista satánica, psicópata, que nos sigue atacando, locos, dementes y aquí estamos pues en pain, pero ahí vamos para adelante, vamos a llevar esta carguita de de junkie, lo vamos a ir a vender a Tacoma y Schweders, estamos cerquitas, estamos cerquitas de Tacoma y Schweders vamos a ir a vender este scrap mero, hasta por el día y para ir a comer saludable otra vez estamos en el challenge con Diosito, en nuestro challenge adelante, adelante, hasta aquí llegamos a nuestro challenge aquí estamos en Tacoma, en la ciudad de Tacoma acá donde nos atacaban, nos atacan todo el tiempo porque casualidad, ahorita en Arbun, ahí están todos los ataques en Arbun en la ciudad de Arbun luego aquí en Tacoma, nada, todo está callado no voces, nada, ni por el teléfono, ni nada ni por el radio verdad si no estuviera loco como dicen pues lo sellara donde quiera, donde quiera no hubiera uno lo sellara pero no esto no está en Arbun porque saben que estoy quedándome en Arbun es donde me están atacando con las voces y todo eso pero pues ya a nosotros no nos hace nada saben que a nosotros no pero la país que andamos con todos esos ataques toda su basura y todo o sea pues ahora el día está bonito este Diosito, gracias a Dios nos dio este el día nublado ahora fresco llovió un poquito allá en Belvio un amigo y lo usamos pero nos vamos a sacar a los furlies y ya completamos la carga perfecto llevamos un buen monche va a salir el día todo y eso ya empezó a llover poquito poquito y este pues aquí te coman no pero está fresco gracias a Dios nos dio las nubes ahora y nos puso como hombres como servimos los hombres pues estamos en la calle no teniamos no buscarnos donde parquearnos para tener sombra y todo eso en el frio pues calentarnos como podamos y todo y como digo pues este yo estoy bendecido por Dios gracias a Dios que todavía traigo mi carro y mi trala para sobrevivir pero hay otros hombres que no hay otros hombres que si así así como como todo el sobrevivo de de Scramero y de la basura eso es como sobrevivo imagínense los otros hombres que están tirados pues en la calle que no tienen nada absolutamente nada verdad pues es que la mayoría también también la mayoría son gabachos pues la mayoría son gabachos y pues ellos pues a veces se atienden a su dinero que les da el gobierno por mes yo como mexicano no como sobrevivir día a día este ahí estamos ahorita vamos a sobrevivir y vamos a ir a comer saludable verdad para seguirnos en su challenge día a día hoy estamos porque tenemos mas para levantar pero a ver si como nos quedamos ahorita de la descargada de la poca cargada que dimos andamos ya bien jodidos pero no le hace ahorita vamos a ir a descargar y este y a ver que pasa ahorita vamos para acá también vamos para arriba a ver que hay encuentro para levantar Scram por ahí entre las calles o en los halles o allá en la otra compañía de plomería donde van los water heaters vamos a echar una vuelta para allá a ver que onda hoy esta mi gente personas este bueno hay que dejarnos hay que seguir viviendo adelante adelante este no porque sea homeless nos vamos a dejar que nos apachurran que nos hagan lo que quieran mas eso necesita satánico psicópata que destruye a los homeless que nos apuche a que se suiciden con las voces verdad las voces que nos traen a todos los homeless lo que quieren es apucharnos a que nos suicidemos o ya a volvernos locos quieren tratarnos de volvernos locos de apucharnos a que nos suicidemos que nos quitemos la vida por uno mismo pues por tanta basura que nos ponen nos echan encima a mi pues como digo a mi me cambiaron el nombre me pusieron crímenes y yo era el peor criminal de aqui de toda Tacoma el peor criminal de todos los que conocía yo que eran criminales o whatever a mi no me importaba lo que fueran no soy policia para investigarlos a los pocos que les hablaba yo era el peor criminal el peor criminal de todos asi como me pusieron pero pues ahi vamos adelante poco a poco sobreviviendo de todo esto ataques y toda esta basura que nos avientan y todo pues ahi estaba vigente de personas otro video mas como sobrevive como sobrevive bueno en mi en mi caso pues como sobrevivo yo dia a dia como joven contando scrapes de la basura whatever este pues ahi esta otro video mas gente de personas este nos estamos viendo a ver vamos a ver como nos va ahora y a ver si nos mandan a vigilar a perseguir al rato a ver que pasa todo el tiempo nos estamos vigilando todo el tiempo esta viéndonos donde nos movemos donde andamos que es lo que hacemos ahi esta vigente de personas este voy a subir este video y ahi estamos viéndonos en otro video despues y ahi